Con el sabor de los cumbiameros R.S. Para este sazón en sazón nos recomendaron los cuajitos, una rica tradición desde Cadereyta, Jiménez, Nuevo León. Así que no te despegues de este video y acompáñanos a conocerlos. Cadereyta, Nuevo León. Bueno, aquí en la entrada ya nos topamos con... Julián, Julián Díez, Campos. ¿Cuánto tiempo tiene aquí trabajando? 15 años más o menos, más o menos. ¿Y qué es lo que pide más la gente? Ah, los cuajitos. Adelante. Bueno, entonces esta es la área que ya está un poquito más cerrada, climatizada y pues con una gran variedad de platillos. Pero nos dicen que la especialidad de la casa son los cuajitos, así que pues vamos a ver cómo es que se elaboran. Soy el chef José Alejandro Cheretti García del restaurante Mijacal. Bueno, pues el día de hoy queremos ver cómo es que se realizan estos cuajitos. Nos los recomendaron mucho la verdad y pues bueno, estamos ansiosos por saber cuál es su preparación. Sí, mira, el cuajito proviene de la víscera del animalito, del ganado menor. Es una bolsita que ahí mismo se hace, se cuaja lo que es la leche para hacer el queso y de ahí proviene ese nombre. Porque la gente de antes hacían la, con esa bolsita ponían los dentro del animal, le ponían la carnita, hacían una bolita y esa bolita la ponían a cocerse con las especias que se siguen utilizando hasta la fecha. Actualmente nosotros ya no las utilizamos, nosotros lo hacemos ya sin esa parte. Lo hacemos ya la carne suelta, la carne magra que nosotros aquí utilizamos que no tiene grasa. La grasa se la incorporamos a lo que es el caldito. Aquí tenemos ya la carne de res que viene siendo pecho, viene siendo el cuello, el pescuezo del animalito. Y aquí tenemos las especias que viene siendo orégano, pimienta, comino, chile, ajo y tomate. La vamos a condimentar, le vamos a meter el pico de gallo y los voy a llevar a lo que es donde se cuecen y donde ya tenemos producto terminado. Sí, esta olla de cuajitos se acaba de poner, ya soltó hervor y ya se le bajó la intensidad. Y aquí podemos ver que el cuajito se está cociendo con sus condimentos piquito de gallo y se está cociendo a fuego muy bajo. Este cuajito va a durar de 9 a 10 horas más o menos cociéndose y aquí vamos a tener un producto que ya está terminado. Estos cuajitos ya están cocidos, ya están listos para ponerlos en un rico tazoncito y que la gente los pueda probar. Pues bien amigos, el día de hoy vamos a finalizar con esta rica tradición desde Cadereyta, Jiménez, los cuajitos. Qué bueno que nos dieron para llevar porque estaba bien bueno.